Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Feliz Día del Padre, les desea servicios y negocios a Pícola Jimmy de Julián Santillán Riquelme, al mismo tiempo les ofrece la venta de pollo perla, gallina doble, gallo, gallina roja y la venta de huevos al por mayor y menor A Pícola Jimmy, ubíquelo en el interior del mercado de Casarante, puesto número 69 También en urbanización 8 de septiembre, sector Los Talleres A Pícola Jimmy, les desea un fuerte abrazo a todos los padres en su día Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga